¡Me salaste! ¡Órale, baboso! ¿A dónde crees que vas? ¡Sí! ¡Estás pichón aquí! ¡Sí! ¿Qué onda, mi río? Leoncito barra baja 85 dice ¡Cá pasa, maestro! Este... ¿Qué pasa, campeón? ¿Vas a jugar o qué? ¡Eh! ¿Qué onda, mi listoro? ¿Cómo andamos, pichiperro? ¡Jeje! ¡Luis Toro! Andan preguntando que quién es el Najiza Digo que eres el Luis Toro ¡Luis Toro! Aquí no te vamos a engañar No, no, ¿cómo? Claro que no Comparte la transmisión, mi Jorjito Maret Y algún día, cuando me robe más estrellas La vamos a invitar ¡Me pasé! ¡Alta, va! ¿Qué hacer para...? ¡Ah! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Valiendo que eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa maleta, ven! ¡Órale, por puerco, querubolagoso! ¡Acá! ¡Acá! ¡Acá va Loh! ¡Ja, ja! ¡Loh! ¡Se va a ir, güey! ¡Andar el correcto, Luis Toro! ¡Te está esperando el Luis Toro! ¡No sé! ¡Yo tengo lag! ¡Pero ahorita me salió con Luis Toro, güey! ¿Serás tú? ¡Marcándote por acá! ¡Órale, baboso Toro! ¡Creo que, güey! ¡Eso, mío! ¡Dale así! ¡Eh! ¡Ya me voy, Torito! ¡Ya me voy, Torito! ¡Ya me regaló mi esposa! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Toro, mira! ¡Chécate lo que traigo para ti! ¡Chécate lo que traigo para ti! ¡Mierda, señor! ¡Vamos en el juego! ¡Solo! ¡Macho, güey! ¡Vas en el aire como que ya te baja el puerco, Yori! ¡Vamos en el aire como que ya te baja el puerco! ¡Makotoshi, quien saque! ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, Blinpec? Verámos a jugar poquito, poquito acá ¡Clávala! ¡No! 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 ¡Mes, Ema, la... ¡No! ¡No manches! ¡Haganos, campeón! ¡Ah! ¡Se la gané! ¡Se la gané! ¡Se la gané! ¡Se me fue por Bluetooth! ¡Se me fue por Bluetooth! ¿Tú cómo has estado, Saka? ¿Todo bien, Master? ¿No te da vergüenza subir una foto con la rata? ¡No! ¡Buena, campeón! ¡Sacale! ¡Elévate, Luis! ¡Elévale, toro! ¡Elévate, Luis! ¡Elévale, toro! ¡Se Hebando... ¡An. etéreo! ¡Te moviste a la vida, ¡Puerco! ¡Será la vida, puerco! ¡Fruítbo! ¡Elévale, um! ¡Fruítbo! ¡Se volve! ¡Aguua! ¡Ah! ¡Fruítbo! ¡Fruits! No era grabado wey No era grabado Dice también chupa Ya wey ¿Qué onda wey? Sí que hubo Eh como Como estuvo eso No mames Uy 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 Pues ya no Y esa onda Luis Porque soltero maduro Toro seguro Vájase Uy no manches Le quedó personaje Se aguitó el fe Chau wey Que rumbo Ahora me hizo el paro Mándame un besito en la boca De la EPA Me tiró dos Conter ¿Cómo ves a Luis Toro? Campeón Bien campeón ¿Qué pasó mis acá queridos? Hazle cosquillas Al menos Es que el moronga Está muy tuforche En esto Está muy tuforche En morongas Empieza a mandar Como Como cinco ganchos Seguidos Vamos Toro Vamos Toro Se traba Se lo traba Mira el puerco Wey Viste que me botó Me botó el querubo Camila Por qué hizo eso Dice Quiero más Quiero más Morongas Quiero más El lápiz Harry Potter Si existe De chimuero Es el querubo Querubo acércate al vecino Wey ¿Dónde vives? ¿En qué parte de Guatemala? Pues ya no ¿A poco no tiene nada? Yo sé campeón Yo sé Hoy Luis Toro Te van a hacer pedazos Valió que eso Ay qué bien Campeón Me dejó No Es mucho poder Wey De esos hinchos balones Con los wey Jugaba El champion No manches Wey Es mucho poder El campeón para mí Me voy a componer Me voy a componer Me voy a componer Tocayo Vega Chivas Chivas pero No le van a ir A las chivas No le van a ir a las chivas Cabeza ¿Vas a jugar Cabeza? La nota de la rompompón Se quita el mahón Entrando el cabezón Se quita el mahón Entrando el cabezón Exótica Cótica Haciendo el gato No mercy Cursi mamita Saca créditos Nos vemos señores Mejores pero Nos divierte Corres así Con torreo Cien Borale No Saluda arriba El poderoso El cabeza de hongo Mi hijo Preferido El que juega Con los ojos cerrados Nunca Le sale nada No manches Cabeza No Wey Sacó algo de lag Soy yo el lagoso ¿O qué molongas? Soy yo el lagoso Dice Aprovechan La lluvia de 20 horas Al vivísimo campeón Dice ¿Para qué le decían así? ¿Para qué le decían así? Ya se enojó Hizo magia No No manches Quiero Que no miras De enanos albinos No Nada de eso Pero que yo puro Yo puro Paquita la del barrio Bien Bien Bajado ese balón Por dos Me la aplicaste Bonita Campeones Urali Babuso Eso es ahí al centro Wey Pero ya hace muchos años Barra baja 85 Dice Orale Baboso Orale Orale Andas muy tuforchi Campeón La verdad que Ese nivel No lo conocí Gabriel González MLP No Me agarró por Bluetooth La lluvia de meteoros El saca MLP Dice El viejito Con febrero Es hora no me aceptó Anda muy la Me asusté ¿Qué? ¿Qué? Cosas del reino Me olvidé de saludar Saludame Claudio El reino MLP Saludos por algo El reino master El dios El dios El dios del cough Lo agarro The Lo agarró por Bluetooth Lo agarró por 표 Y Lo agarró por Bluetooth Habilidades bajas, wey. Habilidades bajas. Parecen en la corredad. Ahí está. Ahí está el gol. ¿Qué tal? Eh, saludos, señor. Saludos, señor. Saludos al clan. Vean, mi Luisito. ¡El campeón! Aquí anda Luis Toro. ¡No! ¡Saludos, Max! ¿Cómo andamos? Bienvenido, wey. ¿Qué novedades contigo? Solo termino de cenar. ¡Qué chafa, Rugalero! Si yo juego con él, lo saco con un co... ¡Órale, baboso! Oye, mis acágritos, me puse a llorar, me acordé de esa vez que te conocí. ¡Ah, no manches, master! ¡Qué güeyito, Rugalero! ¡El campeón de campeones! ¡Prepárate! ¡Era con todo, campeón! ¡Era con todo, campeón! El api, de seguro ese día, se te perdió... No traía, wey. No llevé perteneces ese día. ¡Méndigo, puerco! ¡Oh, perro! ¡No! Este es Luis Toro. ¿Cómo está, mi Jorge Boret? Bienvenido a Lessime, saca créditos, master. Sí, o sea, ¿qué dice el... la ex Toro? No sé. Toro y... o sea... ¡Cállate para la otra, Cherif! ¡Dice el Cherif, dice! ¡Dice! ¡Dice! ¡Nooo! ¡Me enganó! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay! ¡Cuidame, wey! ¡Mis lentes! ¡Mis todo! ¡Mis todo! ¡Ay! ¡No puedo con ese... ¡Mis todo! ¡Chardilla! ¡Me retó el campeón, monogás! ¡Espérate, campeón! ¡Ya estaba hablado contra el moro! Juega como desesperado ese rugalero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es el sacacré! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No bache, wey! ¡Me terminó con final súper feliz! ¡Es que dile al wey! ¡Crado tú, wey hijo! ¡Eh! ¡Exagerado! ¡Que baboso! ¡Que baboso! ¡Este voy a estar peor que el campeón! ¿Cómo se come eso? Dice Jorge Ahora ya hay pocas tiendas de deportes Y algunas es shop De esas donde venden Epa wey Si yo iba a sacar Eso quien sea Que tramposo No Juego el chico que yo Todo bus Es campeón Como que no puede sacar Está fácil el campeón El porni está firme Y macizo en la empresa Dedo en el gatillo y todo el porni Señores Vámonos Buena buena Emma Cabeza de hongo Traele lo más ruiz Para que me lo anestesie De una vez Traele lo más ruiz Para que me lo anestesie ¿Cómo va a jugar en FT10? Ok Ahí está el gol 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 Órale bien bajado Me van a espinar Me van a espinar No No puede ser Esto no es de Dios Toro te habla de la grandísima O sea Uy Ahí viene Emma Zauria Emma Zauria ¿Es Emma Jiménez? ¿O quién es? ¿Má? 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 Nooo? ¡Má! 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 ¿Tú qué sabes de eso? Ahí está Ahí está el gol No mames No mames Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va mi estimado Héctor Ochoa Como estás ¡Puerro! Bota Le va a Cruz Azul No, 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 estamos Mira Acércate al vecino Al vecino de tu vecino No, no manche No juegues con Rugaloso Es el campeón Te escribo y me... No juegues con ese balón Bueno, eso quien sea Oh, no manche La teletransportación del querubo Plaga No manches, querubo Me apelan todos los secretos por mí Capate internet, desgraciado Desgraciado No manches, que puerco el querubo La traba, la traba en la esquina La traba en la esquina No manches lo que hizo No hizo nada Oye, mis acancreditos Si, por poquito Dijo el El de la UNU Edgar, oye ¿Qué está pasando? Han la bien perdidos Estos vatos ahí en el chat No, ya me voy Ni quiero decir las novelas Porque No, no, no No, novelas no Uy, el Rugalero se quedó ardilla Se quedó ardilla El Rugalero No manches Tú eres el único que falta ahí Eh, calmado Luis Giro 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 Y se marchó Es Luis Toro ¿Cuál es tu número? ¿Cómo se llama? Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Qué tal? Eh, Toro Regresa, güey Aquí tienes tu Tu casa Tu casa, Master Saca créditos Luis Toro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? TIEGO Oh, mira Tranquilo Qué tal? Otro Manche, güey, ese vato parece un enunciado. ¿Qué onda, mi Cristo? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué dice el hombre? Toro, nomás uno que otro que viene a verme. Gracias, señores. Gracias, gracias, gracias. Ya está saliendo, velas, güey. ¿Le moviste la millos, puerco? No, qué baboso. Qué baboso. Tiene un montón para hacer lag al querubir. Aquí anda mi compa. Aquí andaba mi compadre, güey. Nada más que dijo que se fue porque... ¡Uuuh! Primera vez en mi vida. ¡Valeu, Fercha, güey! ¡Valeu, Fercha, güey! Uy, 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 se me acabaron las barras, güey. No, 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 no. ¿Te empinaste Luis Toro, porongas? ¿Te empinaste Luis Toro o no? El grupo de los sacacreditos Necesitamos El querubo anda muy bravo Ya tienes que entrar al grupo de los sacacreditos Mi keeper Tú y el Luis Toro Dale No bache wey